Bienvenidos a la onceava edición de AN Noticias en el Norte del Perú. Misión Centro-Oeste del Perú realizó un encuentro de líderes denominado Yo Voy. Del 29 de septiembre al 1 de octubre se llevó a cabo el encuentro Yo Voy en Lima y Chimbote de manera presencial y virtual. Con el acompañamiento del presidente de la Iglesia Adventista en el Norte del Perú, el pastor Daniel Montalbán y departamentales, quienes motivaron a los líderes de los ministerios en su compromiso con la misión basado en los cuatro énfasis promovidos por la División Sudamericana. El presidente también participó del encuentro El Último Llamado, donde se capacitaron a 30 personas con el objetivo de captar nuevos estudiantes de la Biblia y plantar nuevas iglesias. Se inauguró la nueva señal de Radio Nuevo Tiempo para dos ciudades en el norte del Perú. Conociendo la importancia del evangelismo a través de los medios de comunicación, la Iglesia Adventista del Centro-Oeste del Perú y Nuevo Tiempo inauguraron la nueva frecuencia 97.5 FM en Chimbote y Nuevo Chimbote, con el objetivo de llevar ondas de esperanza a medio millón de personas. La Misión Peruana del Norte celebra 60 años de creación. El sábado 2 de octubre empezó la celebración con la caravana Movilización Integral Operación 60, en Lajas, Distrito Misionero de Chota, por los 60 años de la Misión Peruana del Norte. En la apertura de la caravana se bautizaron 7 personas y realizaron el encendido de la antorcha. Esta movilización se realizará los fines de semana hasta el 2 de diciembre en 10 distritos misioneros. Síguenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y comparte estas buenas noticias. ¡Que Dios te bendiga! ¡Feliz sábado!